Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, vamos a recibir al director del área de Bromatología, Federico Sánchez Chopa, a quien le damos la bienvenida a la radio y al canal del ECO. Federico, buenos días, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, sí, sí, es verdad. Bueno. Bueno, Federico, queriendo en esta oportunidad repasar un poquito cuáles son las actividades que ha retomado la dirección, teniendo en cuenta que, bueno, algunas estuvieron suspendidas en medio de lo que fue el aislamiento, ¿cómo están trabajando hoy? Bien, en ese sentido lo que hoy ya hemos puesto en funcionamiento es el quirófano móvil particularmente, porque a pesar de que, bueno, pandemia mediante tuvimos que cortar con muchas de las actividades porque trasladamos un montón de actividades a hacer otras cosas, desinfecciones masivas, cajeros automáticos, los supermercados, etcétera, etcétera. ¿De todas esas actividades se están ocupando ustedes, Federico? De eso, eso nos estábamos ocupando, sí, sí, hoy ya quedó un poco más relegado porque estamos en fase 5, estábamos desinfectando los colectivos todos los días, bueno, los cajeros dos veces por día, desarrollo social, comisarías, vehículos policiales, bueno, la verdad que nos llevó para otro lado, pero bueno, desde el 15 de abril comenzamos, continuamos con las castraciones y bueno, ya este último tiempo pusimos el quirófano móvil en funcionamiento, esto fue la semana pasada, esta y ya la semana que viene retomamos en el circuito, vamos a estar en el barrio Palermo con el quirófano móvil y particularmente la semana que viene ya vamos a tener 3 puntos distintos de castración en la ciudad, quirófano móvil por un lado, el predio de dermatología por el otro y ahí inauguramos el lunes este un quirófano en Colón y La Cera, en el mismo mercado municipal, tuvimos la oportunidad de hacer un nuevo quirófano, así que esta semana lo estuvimos poniendo a punto, ya estamos castrando ahí, así que ya a partir de la semana que viene tenemos estos 3 puntos de castración. Bien, ya que hablás de este tema puntualmente también hace pocos días, lo registramos aquí en el Multimedios, hay algunas organizaciones proteccionistas que hablan de que se está castrando muy poco en Tandil, que esto podría mejorar, contanos en relación a esto, bueno, cuántas se están realizando, si se disponen de los medios, si falta presupuesto, a ver, contanos al respecto Federico. Nosotros estamos realizando alrededor de 5.000 castraciones al año, es un número casi comparativo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presupuesto siempre falta, obviamente somos Estado y como Estado, como hoy nos toca ser el gobierno que forma parte del Estado, que maneja el Estado, las sábanas son cortas siempre, pero eso no significa que no tengamos la posibilidad de poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Dicho esto, y nos comparamos con muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, estamos muy por encima de la media, muy por encima de la media, y bueno, también han salido algunos números que la verdad que no le encuentro el asidero para definir si son, creo que un aconsejal en su momento salió a hablar de 8.000 animales, no sé dónde salieron esos números, después de 15.000 animales que tampoco... ¿A quién te referís específicamente, Federico? Sí, decime, a ver. ¿A quién te referís cuando decís que alguien dijo la aconsejal? ¿Quién fue? No, yo leí una nota en el diario de ustedes, un fin de semana, no recuerdo, creo que era Silvia Nocey, que había hablado de unas 8.000 castraciones al año, que era lo recomendado para realizar. Bueno, nosotros, cómo encaramos el proyecto es, primero, hacer un diagnóstico de situación desde el inicio de mi gestión, esto fue hacer un muestreo canino, y saber en qué situaciones nos encontrábamos de perro suelto en la vía pública, que nos dio un número de aproximadamente 7.000, se puso en discusión y en trabajo con la gente del equipo de epidemiología y estadística de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que hicieron un diagnóstico, a partir de eso hicieron un análisis estadístico y nos indicaron que con los distintos niveles de castraciones podíamos estar en distintos puntos, particularmente para los próximos años. Entonces, frente al panorama de los animales que estamos castrando hoy, eso nos genera que estamos en 5 años, una reducción del 50%, y en 10 años una reducción del 95% de los animales sueltos en la vía pública con esta tasa de castraciones que estamos... ¿Por qué, Federico, crees que siempre hay tantas críticas para con el tema de las castraciones, que se hacen, que no se hacen? ¿Por qué crees esto? No sé si son críticas destructivas o algo por el estilo. Por ahí hay veces que se mezcla política con gestión y a veces puede generar alguna cuestión de no tener el mismo criterio o la misma visión desde donde se plantea. Reitero, los fundamentos que yo doy tienen un fundamento científico, se han realizado con el criterio y con otros profesionales, manejados inclusive dentro de COPECOS para llevarlo adelante, así que con los números que estoy presentando creo que no estamos mal, podríamos estar mejor siempre, si nos comparamos con el país, siempre podríamos estar mejor, pero bueno, son las cosas que uno tiene y con las cosas de cómo las puede llevar adelante. Con los recursos que uno tiene creo que estamos haciendo lo máximo que está a nuestro alcance para lograr los mejores resultados. Dicho esto, ampliando o abriendo un nuevo quirófano en el centro de la ciudad, eso nos va a permitir seguramente aumentar el nene de castraciones y cuanto más castremos mejor, y es lo que estamos tratando de perseguir. Bien. Federico, te cambio un poquito de tema. Perdón, antes de terminar, ¿hay que sacar turno? ¿Cómo se hace eso? Genial, muy buena pregunta. Hoy estamos con el 443-2079, o se comunican vía redes sociales, básicamente por el Facebook, pero con el número de teléfono, llaman por teléfono y piden un turno. A partir de la semana que viene ya vamos a estar con 20, 22 turnos diarios, sumado el quirófano móvil que va a estar por los barrios. Entonces, reitero, la semana que viene está en el barrio Palermo, y eso nos va a permitir tener un... Bien, ahora sí, Andrea. Federico, no, porque el área también es muy compleja, tiene distintas aristas, atiende distintas cuestiones. Quiero saber si también han tenido denuncias o han realizado relevamientos en relación a que hubo muchos comercios que venden productos alimenticios y que estuvieron cerrados por esta cuestión del aislamiento, y luego de esto se han registrado productos vencidos, bueno, alguna mercadería que por ahí no estaba en condiciones. ¿Han hecho algún registro? ¿Han tenido denuncias? Sí, básicamente la cuestión alimenticia no se frenó en ningún momento por el tema de la cuarentena. Era un área prioritaria, con lo cual se mantuvieron abiertos, excepto, obviamente, los que elaboran como los restaurantes, bares, etc. Después cualquier comercio tenía la posibilidad de tener sus puertas abiertas. Sí, claro. Siempre estamos frente a situaciones donde buscando ganar un mango más, hacen alguna cuestión no legal, que es tener un producto vencido, o a veces uno siempre obra de buena fe y considera que el comerciante hace lo mismo, se le puede pasar de largo a un producto que no está en condiciones o está en fecha de vencimiento. Eso forma parte de nuestros registros cotidianos, de nuestra fiscalización cotidiana, con lo cual cada vez que nos encontramos con estos productos, se decomisan, se desnaturalizan y de esa manera evitamos que lleguen al consumidor. Recibimos denuncias cotidianas, pero no se han modificado los números con respecto a pre-pandemia. Ajá. Que, viste, cada vez que nosotros recibimos una denuncia, vamos al comercio, dialogamos con el comerciante, retiramos los productos, etc., etc., y es que durante la recorrida habitual que nosotros hacemos, no los encontramos. Pero muchas veces uno va, no lo encuentra, y por ahí a las dos semanas, como tiene un montón de comercios en la ciudad de Tandil, no puede estar todos los días en el mismo comercio, nos llega una denuncia, vamos y actuamos en concepto. Bien, ¿y las denuncias se pueden hacer al mismo número telefónico? No solo en el mismo número telefónico, lo repito, 443-2079, sino también dirigirse a la dirección de bromatología, Colón y Las Heras, del horario de 7 a 13 van a encontrar gente, en realidad es de 6 a 15, pero de 7 a 13 seguro, y si no, las redes sociales, generalmente por Facebook, también estamos recibiendo denuncias que se suben al grupo que tenemos nosotros de bromatología de WhatsApp, y ahí los agentes, los fiscalizadores, se dirigen a cada uno de los comercios para intervenir. También hemos recibido, Federico, bueno, muchas consultas y denuncias de, por un lado, el tema de perros peligrosos, que lamentablemente cada tanto siempre hay situaciones muy traumáticas, dramáticas, por cierto, y el otro tema es de esta falta de conciencia que a lo mejor habría que hacer una campaña, que la gente deja a sus animales hacer las necesidades en las veredas, realmente ya nadie, es poco la gente que se ve con la bolsita recolectando la suciedad de sus mascotas. Sí, mira Cecilia, en ese sentido yo te doy, acá te voy a dar dos visiones, una es las campañas están y las vamos a seguir manteniendo, nosotros además trabajamos con las escuelas, dentro de eso también tengo un área de educación, dentro de la dirección de bromatología, tenemos el área de laboratorio, de inscripción de productos, de plagas urbanas, de zoonosis, de castraciones, de fiscalización y de educación, ese área de educación se encarga de impartir algunas charlas en establecimientos educativos, porque también entendemos que la educación forma parte de, pero yo esto lo reitero y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, lo que nosotros nos estamos olvidando como ciudadanos de hacernos responsables de nuestros propios actos, siempre nos acordamos de los derechos y muy pocas veces nos olvidamos, o muy pocas veces nos acordamos mejor dicho de nuestras obligaciones, ¿qué significa? Yo tengo un perro, la obligación es la tenencia responsable de esa mascota, darle un hogar, darle comida, darle agua, darle un plan sanitario, salud, como corresponde, y cuando lo saco a pasear, por lo menos acordarme de la ciudadanía en su conjunto y ocuparme de mi mascota, llevar una bolsa, levantar la materia fecal, que el perro salga con correa, que es un perro potencialmente peligroso, que salga con un bozal, etcétera, etcétera. Entonces, siempre termina sucediendo que la culpa la tiene el Estado porque no controla lo que realmente tiene que ser responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo me acuerdo siempre de cerrar la puerta de mi casa con llave, porque de esa manera protejo que alguien entre y pueda hacer alguna cosa que no corresponde en el interior, pero después me olvido cuando pongo la pata fuera de mi casa de mis responsabilidades como ciudadano. Bueno, pero el Estado también siempre tiene una injerencia, digo, en esto de recordar permanentemente, de hacer campañas, porque si no, si yo dejo toda la responsabilidad en el otro, por no tener... Perfecto. Pero es como pasar un semáforo en rojo. Uno sabe que cuando está manejando no puede pasar un semáforo en rojo. Claro, pero por eso también hay controles y hay multas. Uno. Para eso está el organismo que controla y si ve una persona que está pasando un semáforo en rojo, debería multarlo. Es más, infracciona y después debería seguir el circuito para que el juzgado de faltas, en este caso, pide a esa persona y le cubre la multa que corresponde. Perfecto. En ese sentido, para eso está también el organismo que controla. Pero reitero, hay muchas cuestiones que nacen desde la casa de uno mismo, desde la responsabilidad de uno mismo como ciudadano dentro de una sociedad que para poder convivir hay normas escritas y algunas de ellas no son escritas, pero son por usos y costumbres y las tenemos que respetar. Sin embargo, obviamente que hay que trabajar en todo este proceso educativo y, de nuevo, una de las maneras de educar también es de la parte punitiva, porque cuando vos te mandas una macana, si viene el organismo que controla y te dice esto estuvo mal hecho y después te cubre una multa, también aprendes una manera de evitarlo la próxima a volver a ser. Sin duda. Federico, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la tele y la radio del eco. Por favor, un placer. Muy amable. Federico Sánchez Chopa es el director del área de bromatología, bueno, hablando de estos temas siempre candentes, que es el cuidado de los perros peligrosos, que ya está en lo que es el quirófano móvil activo, se pueden sacar turnos y se va a desplegar por distintos barrios, así que a tener en cuenta... Bueno, y un quirófano más, en la propia dependencia. Sí, claro, ese siempre está, así que bueno, allí vos dejás el animal, ellos lo llevan al área de zoonosis, castran y vos lo volvés a retirar al área ahí de la acera psicológica. Así que bueno, coincido con él en que sí, chicos, la tenencia tiene que ser responsable. El tema de dejar, vos decías, ¿no? De juntar la materia fecal, si sale el perro. O sea, uno tiene que tener ese cuidado. Si no, no hay que tener mascota. Punto. Bueno, yo no tengo mascota, pero salgo y tengo que estar, estoy haciendo zig zag. Claro, por eso, el dueño de la mascota, que tiene que ser responsable de las mismas, es el que tiene que juntar lo que deja su animal. Bueno, pero también hay que hacer campañas, también hay que recordar permanentemente, no es solo, digo, hacer lo que corresponde, porque si no, no habría controles de absolutamente nada. Bueno, los controles tienen que existir, pero a ver, lo ejemplificó bien, dijo, bueno, yo sé que no tengo que pasar un semáforo en rojo, y obviamente es responsabilidad individual, para eso está la ley.